Vamos a la primera nota, como vos decís siempre, este es un programa de un espacio que intenta articular desde el frente antiimperialista la cuestión de los derechos humanos y por eso es que la cuestión internacional es fundamental para hablar de la próxima nota que tiene que ver con la injerencia directa del imperialismo norteamericano en asuntos internos y en el intento de derrotar proyectos revolucionarios, progresistas, democráticos en América Latina tiene que ver con el secuestro de este avión de origen venezolano, el robo, como bien dijo la coordinadora a través del documento que vos elaboraste el robo de este avión venezolano con tripulación venezolana e iraní que vino a aprovisionarse aquí en la ciudad de Buenos Aires y fue tratado con todos los elementos de la injerencia por el Estado norteamericano pero también por el argentino que ha tenido un pésimo rol durante el gobierno anterior y en el gobierno actual pero para que nos expliquen bien de esta situación estamos comunicados con nuestra primera entrevistada ella es abogada, su nombre es Lucrecia Hernández y tiene a su cargo la conducción de la organización SURE de Venezuela parte de la coordinadora Lucrecia, muy buenas tardes, Olivia Roburzen junto a José Schulman te saludamos para Libres Les Queremos, el programa de la coordinadora americana por los derechos del pueblo Hola José, hola Olivia, un gusto en saludarlos, de aquí Lucrecia Hernández desde Venezuela y un saludo a toda la audiencia de ese importante programa Bien, Lucrecia, muchísimas gracias Bueno, lo avanzaba cuando introducíamos la nota evidentemente la cuestión del imperialismo y el intento de poner frenos a los intereses de países latinoamericanos, de los proyectos revolucionarios y democráticos es notorio, hablábamos del caso del avión queríamos hablar contigo de este tema también de cómo se está viviendo en Venezuela la cuestión de la posibilidad de que la derecha norteamericana vuelva a desarrollar algún avance sobre ese país Sí, bueno, lo primero nosotros hemos venido denunciando como organización de derechos humanos a nivel internacional, a las Naciones Unidas y también junto con los movimientos sociales de toda Latinoamérica pero también del mundo entero, organizaciones de derechos humanos hemos venido denunciando lo que fue primero la incautación del avión de la empresa venezolana Entre Sur y luego el robo que se cometió el mes pasado del avión venezolano fue una detención primero irregular completamente del avión de carga ya que no había ningún pedido, ninguna restricción internacional que pesara sobre el avión y sobre la tripulación una tripulación como tú dijiste al inicio compuesta por venezolanos y por iraníes no había ningún pedido del avión no había ninguna restricción internacional y hubo una violación flagrante al derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional público pero también a las leyes de aviación internacional que regulan las relaciones también comerciales y la aeronáutica internacional hemos venido denunciando eso hicimos en el 2022 y en el 2023 pedidos ante la relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales que se pronunciara sobre esta medida atípica en el derecho internacional y también se lo manifestamos a... Lucrecia se nos ha cortado seguramente vamos a intentar recuperar pero evidentemente es realmente muy notorio el nivel de injerencia José, digamos, no hecha un tapado, un topo, un indicador un asesor ya estamos comunicados ¿Se cortó, no? Sí, se cortó, Lucrecia si me estabas contando lo último se nos cortó un segundito la comunicación Sí, no, lo que te decía es que nosotros hemos denunciado en el ámbito internacional al alto comisionado de las Naciones Unidas a la relatora especial medidas coercitivas este tema tan particular y bueno, la misma relatora lo señaló en las audiencias que tuvimos con ella y en la visita al país la necesidad de respetar el derecho internacional y de no aplicar extraterritorialidad extraterritorialmente las normas que es una de las grandes violaciones que viene haciendo el gobierno de Estados Unidos ¿Cómo ustedes lo analizan este robo del avión en el marco de un acoso que ha habido en los últimos años desde la potencia imperial desde el principio de la revolución bolivariana pero que claramente mostró en los últimos años desde el reconocimiento del falso presidente en Guaidó a mecanismos que tuvo a ver con el encarcelamiento del diplomático Alex Saab que tuvo que ver con el intento de cortar las posibilidades económicas de Venezuela desde todos lados y que con este robo del avión lo mismo que el bloqueo de cuentas y de fondos en oro realmente muestra una intención de asfixiar a Venezuela por parte de la potencia imperial Sí, nosotros aquí en Venezuela desde las organizaciones y el mismo Estado venezolano habla de una política de cambio de régimen que inicia fundamentalmente desde la asunción del presidente Chávez al gobierno de Venezuela y se ha venido intensificando y diversificando las estrategias a lo largo del tiempo ¿No? En este caso en particular hablamos de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que según los registros que nosotros tenemos se materializan digamos formalmente a partir del 2014 de diciembre del 2014 cuando el gobierno de Estados Unidos dicta el gobierno no, perdón el Congreso de Estados Unidos dicta una ley donde prohíbe las transacciones contra el Estado o con el Estado venezolano y amenaza con aplicar sanciones a todo aquel que tenga una relación comercial financiera con el Estado venezolano ¿No? A partir de allí empieza digamos una seguidilla y una aplicación sistemática y generalizada de medidas de presión económica financiera contra Venezuela además de otras estrategias que fueron desde el golpe de Estado desde la incitación a la violencia interna en nuestro país y no han cesado a través de distintas estrategias unas muy fuertes han sido las medidas económicas las sanciones económicas contra el Estado venezolano que han afectado gravemente la situación de los derechos humanos del pueblo venezolano eso en diciembre de este año vamos a cumplir 10 años digamos de bloqueo formal aun cuando de manera informal digamos este bloqueo inicia desde antes ¿No? Inclusive desde las Naciones Unidas señalan que el inicio del bloqueo puede ubicarse desde el 2005 fundamentalmente cuando ya el gobierno de Estados Unidos pone a Venezuela entre los países que incumplen las normas de lucha contra el terrorismo contra el narcotráfico y contra la trata de personas y eso va a traer una repercusión también en los mercados internacionales en la situación de riesgos del país que la elevan considerablemente y eso obviamente va a desestimular muchas inversiones en el país además digamos de las medidas formales de sanciones económicas contra nuestra principal empresa del Estado donde se producen digamos la mayor ingreso de divisas al país que es la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela Lucrecia José habla ¿Qué tal? Un abrazo Hola José ¿Cómo estás? Te cuento que aquí en la Argentina desde la asunción de mi ley se ha lanzado de nuevo una campaña de mentiras y de ataques contra el proceso bolivariano el gobierno venezolano y el presidente Maduro en particular es común que se identifique Maduro dictador y lamentablemente incluso sectores del campo popular como el que representa Juan Grabois un importante dirigente social que fue parte de las internas de Unión por la Patria acaba insólitamente de comparar a mi ley con Maduro ¿Qué le podemos decir a la audiencia argentina aunque se escuchen en otros países de América a ver ¿Cuáles actos hechos podríamos nombrar para mostrar que el gobierno de Maduro continuidad del gobierno de Chávez ya dos décadas de proceso revolucionario sometido al boicot y al bloqueo y a la guerra de cuatro dimensión se están cumpliendo cinco años del intento de entrar a Venezuela desde el puente etcétera ¿no? pero yo preguntaría a ver ¿cuáles actos y hechos tú puedes nombrar para que nuestro público considere que el gobierno de Maduro es un gobierno popular legítimo considerado por su pueblo? Bueno yo creo que la primera cosa que es importante analizar y es un digamos una cuestión pública es la cantidad de elecciones que se realizaron en este país ¿no? con un consejo nacional electoral que es auditable las elecciones donde participan digamos una observación internacional un acompañamiento internacional no solamente de organizaciones sociales o de expertos internacionales sino de reconocidos digamos instancias que han auditado las elecciones en nuestro país ¿no? el Centro Cárter como también digamos el grupo este de observadores latinoamericanos que han participado en casi todas las elecciones y que han avalado las elecciones como elecciones democráticas libres y donde el pueblo ha participado mayoritariamente algunas veces participaron más algunas veces participaron menos pero digamos que nuestros países y sobre todo Venezuela han vivido en épocas pasadas de un abstencionismo muy grande ¿no? entonces en los últimos años han habido procesos electorales muy claros en nuestro país donde la opción del gobierno ha sido la opción victoriosa ¿no? ahí tenemos un hecho digamos contundente de demostrar que es un gobierno democrático o un gobierno que respeta la voluntad popular y otra cuestión que creo que es fundamental es la resistencia del pueblo ¿no? frente a estas medidas tan drásticas desde el punto de vista económico que han que han aplicado contra Venezuela donde hubo momentos muy graves de desabastecimiento en Venezuela de acaparamiento de especulación y el pueblo siguió adelante y siguió votando a este gobierno ¿no? entonces es decir los pueblos a veces pueden cometer errores pero es difícil que durante 22 años sigan votando a un gobierno si es un gobierno autoritario ¿no? entonces creo que la voluntad popular expresa la mayoría del sentido del pueblo que quieren continuar digamos con la senda democrática con la senda de alamien de diálogo que el gobierno ha ofrecido en contra de la violencia pero fundamentalmente con un gobierno que ha tenido una clara orientación popular una clara orientación de políticas inclusivas en políticas donde se ha apoyado programas sociales y donde la mayor parte de los ingresos que por inversiones sociales son en inversiones sociales es decir el 95% de los ingresos que el país tiene de divisas al banco central se destinan a programas sociales es decir esos son hechos irrevocables que dan cuenta digamos de que el pueblo está apoyando el gobierno que hoy tiene Venezuela en Argentina escuchar hablar de unión cívica militar siempre genera escalofríos por por nuestra historia es una de las consignas principales del proceso bolivariano y me gustaría que nos cuentes algo tanto del campo militar bueno quiénes son estos militares cómo se han formado como de las armas que están en manos de de los civiles ¿no? algo que que ninguna democracia delegativa de América se atreve a hacer y que entiendo que en Venezuela hay milicias populares no recuerdo el nombre en los cuales la propia sociedad está organizada para defenderse y cuidar sus derechos sí bueno creo que es importante entender digamos que la composición del ejército aquí es bastante distinta o era bastante distinta a lo que era en Argentina en su momento ¿no? aquí el ejército está compuesto las distintas formas también por los sectores populares es la extracción social popular el ejército ¿no? entonces eso ya es un ejército que se aproxima al pueblo porque el ejército viene del pueblo ¿no? no viene de clases económicamente pudientes sino que el ejército está compuesto por personas de extracción popular ¿no? entonces eso es un componente creo que es muy importante y la segunda cosa que creo que es fundamental es la formación que reciben el ejército ¿no? en una formación en derechos humanos una formación digamos ligada al pueblo ¿no? esto de la unión cívica militar fue fundamental en momentos muy graves desde este país donde la escasez de alimento o la distribución de alimentos se hacía a través de los militares ¿no? entonces creo que ese acercamiento o esa cercanía de los militares al pueblo es una cuestión fundamental y la segunda tiene que ver con esto que tú dices ¿no? las milicias populares que la gente decidió digamos tener una formación militar para defender para defender el país frente a el innumerable los innumerables ataques que ha tenido Venezuela no solamente económicos sino ataques digamos que excedían lo económico y iban más a lo militar ¿no? la invasión intentos de invasión de nuestro país no podemos olvidar la operación Gedeon donde ingresaron un número importante de digamos de militares de Estados Unidos al país y la mayoría de ellos fueron apresados por milicias populares pero también por el pueblo organizado ¿no? en las costas quienes detectaban el ingreso de estos mercenarios estadounidenses fue el pueblo ¿no? y quienes entregó fue el pueblo en el intento de magnicidio también del presidente Maduro quien pudo digamos agarrar por decirlo de alguna forma a las personas que intentaron ejercer el magnicidio cuando el presidente fue el pueblo organizado entonces es muy importante digamos la formación del ejército en nuestro país quizás a diferencia de la formación del ejército en otros lugares del mundo totalmente Lucrecia Hernández abogada integrante de la organización SUREZ la última pregunta agradeciéndote muchísimo la participación en este programa que seguramente se repetirá y se replicará muy pronto tiene que ver con cómo consideran ustedes desde allá que puede ser el método más efectivo para redoblar los modelos de solidaridad desde abajo de organización solidaria que impidan esta connivencia del Estado argentino más con este gobierno de mi ley este gobierno tancipayo que en la conspiración contra la revolución bolivariana que lleva a caso de Estados Unidos gobierne quien gobierne esa potencia imperial sí bueno creo que es difícil en este momento donde Argentina tiene un presidente que es linda con la locura poder digamos luchar contra digamos las políticas que quiere aplicar desde aquí pero el tema de la solidaridad entre los pueblos yo creo que no es una cosa nueva entre entre los pueblos de Venezuela y de Argentina como entre los pueblos de América Latina hemos venido resistiendo desde hace muchos años digamos políticas neoliberales y el paso bueno en el caso de Venezuela hemos tenido una continuidad pero en el caso de Argentina que ha habido continuidades y discontinuidades de políticas progresistas creo que la hermandad entre los movimientos sociales entre los pueblos ha sido clara y ha permitido justamente la ayuda y la solidaridad entre ambos pueblos y creo que Venezuela también hoy más que nunca venezolano debe solidarizarse con el pueblo de Argentina y apoyar todas las luchas los movimientos de resistencia frente a lo que está viviendo en este momento Argentina bueno te agradecemos mucho la comunicación y este y también estas últimas palabras José no somos somos herederos de un abrazo y ese abrazo lo vamos a a ser digno y honrar el abrazo de San Martín y Bolívar que selló la independencia de nuestra patria grande y bueno agradecemos muchísimo la solidaridad del pueblo venezolano en estos días la empezamos a sentir en en pocos días la radio del sur de Caracas retransmitirá parte del programa esos gestos son para nosotros muy importantes y y bueno este no olvidaremos jamás el compromiso de Nicolás con Milagro Sala y todos los presos políticos abrazo grande y ojalá nos veamos pronto ojalá un saludo a todos ustedes y bueno un abrazo como siempre que nos veamos que nos veamos